Alaya conmueve a Tony Costa con esta sincera confesión de hija. Si hay algo que han demostrado Tony Costa y su pequeña Alaya es que tienen una preciosa complicidad. Cada vez que están juntos es una aventura y el aburrimiento no tiene cabida en cada actividad que realizan. Esta vez, el bailarín sometió a una ristra de preguntas a su pequeña en el carro. Lejos de no contestar, la princesa de la casa se mostró de lo más sincera y dispuesta a expresar todo lo que sentía. Con lo que no contaba Tony es con una de las respuestas de Alaya. Al escucharla, no pudo contener la emoción, ni sus seguidores tampoco. ¿Cuál piensas tú que ha sido el mejor día de tu vida? Le preguntó el feliz papá a la chiquitina de nueve años, quien respondió con una ternura infinita. Después de pensarlo un poquito, lo tuvo claro. Cuando tú volviste de la casa de los famosos, expresó con mucho amor. Lógicamente, Tony se mostró derretido con esta inesperada respuesta. Sí, tenías ganas de que volviera, ¿para qué, por qué?, insistió. Porque te quería abrazar, le contestó Alaya. Otra de las preguntas dentro de este cuestionario de seis minutos fue sobre cuáles eran sus palabras favoritas. No dudó. Mamá y papá. Un momento entrañable entre ambos que inundó sus redes de comentarios bonitos y cariñosos para sus protagonistas. No es para menos.